Desde este jueves 19 de julio, el Valle del Cauca también será protagonista de la versión número 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues municipios como Cali, Cali Madarín, Buga y Palmira se convierten en los epicentros de estas justas deportivas. Sí, es muy importante decir que nos hayan tenido en cuenta estos centroamericanos, que es el evento más importante que se hace en el país deportivo y nos han tenido en cuenta porque Clara Luz es nuestra directora de Coldeportes y no solamente por eso, sino porque tenemos unos escenarios deportivos inigualables en el país. Aquí estamos aportando en seis deportes a estos Juegos Centroamericanos y nosotros lo que queremos es que conozcan nuestro departamento, conozcan Cali. Y es que nuestro país recibe por cuarta vez a estos Juegos Centroamericanos, pero en esta ocasión nuestro departamento acogerá 374 deportistas provenientes de 26 naciones. Yo siempre lo he manifestado que el Valle del Cauca tiene una de las mejores infraestructuras deportivas del país, pero lo mejor, tiene una dirigencia deportiva muy comprometida y eso hace que las grandes organizaciones internacionales, como hace un año lo fue la Odebo y como hoy lo es la Odecave, elijan al Valle del Cauca como sucede de los eventos que se desarrollan en nuestro país. Así que felices de que una vez más seamos protagonistas. Para Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, también es importante destacar el nivel deportivo en el que se encuentra el Valle, no solo por los complejos deportivos, sino también por la alta exigencia atlética que hay en nuestro departamento. Sí, hoy somos una potencia deportiva continental, está demostrado ganando dos veces consecutivas los bolivarianos, pero ahora en los suramericanos cuando hace cuatro años habíamos sacado 54 medallas de oro, ahora sacar 94 medallas de oro, ahí mostramos realmente lo que ha mejorado el deporte en Colombia y lo que las estrategias que nos hemos impuesto, como el programa deportista ha apoyado, haber incluido los suramericanos dentro del programa, los medallistas la dieron toda, así que nosotros estamos convencidos que en los centroamericanos y del Caribe vamos a ratificar ese liderazgo deportivo que tiene Colombia y obviamente que sé que el Valle del Cauca no va a ser inferior. Es preciso señalar que estas competencias se llevarán a cabo. Hasta el próximo viernes 3 de agosto.